Faltan solo dos días para la final de la Liga de Campeones que enfrentará al Real Madrid y al Atlético, pero Lisboa está ya preparada. Turistas y lisboetas demuestran sus habilidades en el deporte rey con las actividades que la UEFA ha instalado en la Prasa do Comercio. Porterías, juegos, consolas y hasta un pequeño estadio. Miles de aficionados de este deporte se aglutinan para demostrar su talento con el balón en varias cincanas y retos. Todo bajo la atenta mirada de la orejona. El trofeo que estará expuesto en el complejo UEFA Champions Festival hasta el día del Gran Duelo, el sábado 24 de mayo. Aún no se nota excesivamente la presencia de los aficionados del Real Madrid y del Atlético por las calles de la capital lusa. Se espera que el gran grueso de los aficionados madrileños llegue en el viernes por la tarde, aunque futboleros de todas partes del mundo viajarán a Lisboa este fin de semana para presenciar esta final histórica.